Muy buenas gente, que tal, como estáis Hoy os voy a enseñar el torneo Que acabamos de organizar en el día de hoy Míralo, míralo, que bonito Con un prize pool de 19.000 Gemas para el primero y 9.000 Para el segundo, cuidadito porque vamos Totalmente locos, Hector Ruiz 2 vs 2 Race for Elimination, a ver que tal Como se termina dando esto, este torneo La primera fase es sin emotes Super Slides y Highs y Hates, vale La segunda fase es Block Dash y Super Slides Con emoticonos, la tercera fase Es Block Dash y Láser Y la cuarta fase, que es Bracket, es Solo Láser, ok, se acaba De terminar el registro Registration Closet, yo estoy Signedado up Así que bueno, vamos a jugar con Samo, a ver que pasa Suerte a todos en el torneo, espero que lo disfrutéis Muchísimo, y de verdad, muchos besazos A la gente que está por aquí, y por favor Respeten, la última Es Bracket de Láser Algo diferente, ay que ya se puede Jugar Grupo 46 Hay un montón de gente que está por aquí Escucha, Highs y Hates y Super Slides Sin emotes, eh Eh, ¿Súper Slides has dicho? ¿Súper Slides y Highs y Hates? ¿Y el de hielo? No jodas, mamón Qué liada, bueno, tú sabes hacer el Sammy Trick y esas cosas Yo no Eh, sí, sí, sí Tú, vale, pues tú lo intentas y yo voy a asegurar Vale, 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 vale Me parece bien, ahora te tengo que cambiar un poquito Una cosilla Ahí está, vale, sobra No hemos dicho skin No hemos dicho nada Buah, esa skin está bien fachera, eh A mí me gusta la skin que llevas tú, eh ¿Te gusta? Sí Vale, llegamos por aquí Cuidado que tienes uno detrás, eh Vale No hay problema Tengo miedo, eh Es el primer torneo Estoy nervioso, Samu Estoy nervioso No, no, no Tú no te preocupes, bro Yo voy justo detrás tuya Ahí está, llegamos sin problema A ver, Super Slides es un mapa que se me da muy bien Vale, bueno, bueno No hay problema Buah, es que fíjate, estoy en el borde del todo Ah, no pasa nada Mmm Ay, no me salió Lo tenemos ¿Hay un nuevo algo? Lo tenemos, lo tenemos ¿Sabes si hay algún emote? Eh... El plátano no se las ha colado, ¿no? No No, no hay ningún emote No hay ningún emote Vale Hasta segunda fase no hay emotes Vale, voy a hacer el Sammy Vale Me ha chocado, tío Me ha chocado No, la bola Me cago en mi pinche mierda, hermano No Te la salvo, te la salvo ¿Qué va? ¿Qué va? Pero tú estás, no Te la salvo, te la salvo ¿Estás? ¡Dios! ¿Has entrado? La que me acaba de hacer Samu He fallado He fallado el Sammy Trick Y digo, me subo encima Y hago otra vez el Sammy Trick Y me ha salido No me lo puedo creer Antes me tocó con uno Que tenía el nombre cambiado Y ya está Pero no hacía nada Ni idea Vale, más perfecto Creo que no lo puedo hacer, ¿eh? Sí, te estoy viendo, ¿eh? Yo voy detrás Por si acaso Pero si lo haces perfecto Mejor Sí, sí La verdad que sí Ah, sí, sí De sobra O sea Partidaza ¿Qué ha sido el corbajo? ¡Hombre! ¿Cómo te lo has jugado así, bro? Imagínate que fallas, cabrón Pero vas tú detrás Vas tú detrás Sin problema Hostia, que me ha adelantado un gato Queda un minuto Para la segunda fase Que recuerdo que es Blockdash Y Superslide Vamos, guay Voy a meterme en llamada con él Venga, a ver qué tal está Que me coge Que me coge Y que me lleva ¿A qué te has puesto nervioso? Pues eso es lo que yo digo Abrazas Y como que no saben qué hacer, ¿sabes? Me ha cogido muchísima carrilla Ay, qué bien me la he hecho Tenía que haberle visto el salto Que me ha pegado ¡Ulo, ulo, ulo! Buena ¿Se la lió? ¡Qué buena! Ahí va ¿Me salvas? Sin problema, ¿no? Esa es La lía el solito Ay, tío Otra vez Es que, claro Cuando ha salido el plátano Me lo he cambiado Donde la abrazo, ¿sabes? Por eso me pasa Vale, ya me salvo Te la llevas Vale, bien Muy buena, muy buena Oye, habíamos dicho Que esta era la más importante Y fíjate cómo vamos Sí, sí, sí De locos ¿Cuántas llevamos? Ganadas Siete, ¿no? Siete Sí, sí Siete, cero Y son diez Vamos, muy bien Te damos rápido, ¿eh? Nosotros A ver si nos va a pasar eso No tenemos ganas, la verdad ¿Qué haces? Yo un poquito bañándome En el bloque En el bloque Uf No, bro Me hizo body Es que ni me mató con puño, tío Pinche body de mierda Pues nada Puedes contra ellos, ¿eh? Sí, se puede Estoy listo, bro Qué rabia, tía Van a coger con el corazón Seguramente Madre mía Se ha caído, ¿eh? Uno para uno Y porque no lo coges tú No, lo decía Porque había dos Sí, sí Pero ahora Igual ya te digo yo Que lo sorprendes, ¿eh? Antes de que el peguemote Lo abrazas Y lo llevas directo Contra el láser Con intención A lo mejor Se pone nervioso Te abraza Y la lía Y tú te lo llevas Para el láser Me da miedo Intentar eso No, no, no Pero obviamente Hazlo con carrerilla Si no, no Llevas al láser Y ahí sigue también A ver Ah, va a pasar Va a pasar Esa es Esa es Ahí está Buenísimo A ver qué pasa Buscaba el puño Abombado Este chico Sí Qué buena Te lo puedes llevar, ¿eh? Casi Ay, me matan No puedo Nada, lo tienes Solo sabes meter puños Abombados ¡Hola! Bueno El surfear La verdad que Igual ellos también saben, ¿eh? Ten cuidado con los portes Porque creo que van a por corazón He lanzado ya más de uno Una locura lo tuyo No ¡Ul! ¡Vivo ese! A ver Quiero ver esa técnica Bueno Porque ahí no tiras Zapatillas, tío Yo que sé O gusta complicaros la vida, tío O sea No sé Corre, corre, corre Vámonos ¡Uy! Se te ha agarrado No tiramos, ¿eh? Voy a tirar patada ¿Ahora? ¡Esa es! ¡Sí, señor! ¡Vaya pedazo de mi partida Te acabas de marcar, tío Estamos ya cerquita, ¿sí? Estamos bastante cerquita, tío Vamos allá Tiene pinta de que se quiere llevar una bomba, ¿eh? Que no tiene nombre ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! Te das tranquilidad No odiarla ¿Eh? ¡Oh! ¡Mierda! ¡Venga, compañeros! Besito Y para casa Que me lo llevo, tú De primeras A los dos ¡Buenísima! Y este chaval A ver qué hace, ¿eh? ¡Hola, amigo! ¿Cómo está usted? ¡Qué buena, tío! ¡No! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué desbombados, tío! Estás al borde del abismo Todo el rato, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te gusta la adrenalina, bro ¡Madre mía! Vaya flora en el culo, chaval ¡Toma, platanillo! Vale Me llevo Guay Yo voy a seguir aquí por arriba, ¿eh? No tengo prisa Otra serpiente Cuidado Ya está ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Salud, tío! Me cago en mi pinche mierda, loco ¿Qué está pasando? Tú, espérate, espérate, Héctor Que estás en tu prime Ahora sí te haces Una doble, bro ¿Cómo una doble? Nos hacemos la triple Venga Ah, venga, va Lo intentamos Guay, yo nunca he hecho una triple, ¿eh? Estamos en nuestro prime Vamos ¡Dios! Se viene Brackets Vamos a ver qué tal Estoy un poquito hasta nervioso, ¿eh? Tened en cuenta de que Brackets son 8 partidas, ¿vale? Y de esas 8 partidas tenemos que ganar todas Aún queda bastante en juego, sinceramente La última ha sido un poquito troll Pero hemos hecho prácticamente un torneo casi que de 10 O sea, nos hemos eliminado en todo el torneo solo 4 veces Nos hemos eliminado solo 4 veces de 30 partidas O sea, hemos ganado 26 Fíjate, esto es una locura Vamos a ver ahora Un láser, ¿eh? ¡Ostras! Es verdad Era láser, mamón No me acordaba Qué miedo los plátanos, tío Voy a tirar un plátano fuera el mío, ¿eh? Ay, bueno, que ha rebotado Me cago en todo Ha rebotado Y me lo has tirado a mí, mamón Ay, perdón, perdón Uf Voy a colocarme aquí Uf, casi, tío Vale, me llevé uno Y yo al otro ¡Vamón! Vamos a la segunda Va, va, va Con mi número favorito, ¿eh? Ya vais con los platanitos Venga, vos Venga, miramos otro Ay, qué cerquita Cada vez que lejos Venga, uno menos ¡Buena! ¡Vamos! ¡Qué grande Héctor, joder! ¡Vamos! Ahí está Cuidado Casi tiene un plátano, tío Yo voy a rebotar Platanito, ¿eh? Uf Casi me lo llevo Por favor ¡Aaah! ¡Uf! ¿Buena? Ven, 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 ven ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué ha hecho? ¡Vamos! ¡Pirru! Aguantando como titanes ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Uf! Es que no me acuerdo Que estamos en equipo, ¿sabes? ¡Ole, plátano! ¡Bueno! ¿Qué dices? ¡Uf! Es nuestro, ¿eh? ¡Ay! Es nuestro, ¿eh? Llévatelo, llévatelo Madre mía Madre mía ¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, Céss! Nos vamos A ver los taxistas Venga, va Tírame un platanito Sí, sí Por lo menos Para que se asusten Encima ahí Con penetrados Un loop Se me ha quedado mucho tiempo tumbado No sé por qué Sí Cuidao No Buena Joder ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé ¿Qué ha pasado ahí? Ulu, qué buena esa, ¿eh? ¡Vamos! ¡Uy, qué bueno, por favor! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ese plátano! No, me han hecho body, tío ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sí! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado? ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado? ¡Sí, let's go! Cuidado Dicen que son buenísimos Bueno, bueno, bueno ¡Qué locura! Tátano teledirigido Y ya está Cuidado, cuidado Joder Vale No sé si le he metido yo patada ahí ¿O qué ha pasado? ¡Uy, Dios! El corazón era bueno también ahí, ¿eh? Creo ¡A ver, Dios! TodogeCT é ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cituo! ¡Estamos en semifinal! ¡SAMU! ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¡Estamos en semifinal! ¡Estamos en semifinal! Si ganas tu propio torneo, te compro una placa y la pones en tu cuarto, bro... ¡Qué buena la acabas de jugar! Yo creo que he visto el mejor láser en mi vida. ¡Estamos en semifinal! ¡Vamos, de una! ¡Vamos, va! ¡Concentrao! Y platanitos, que nos gustan... Potasio, el potasio Uff, cerquita No, me fui Me fui Me lo he cargado yo, eh Venga, va, sí, sí Puedes, eh Matanito Me acercaba ahí mucho, eh Tuya Oh, nice Ay, 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 ay No te cre... ¿Qué? No me ha levantado el personaje, tío Escúchame, le he dado a la... A la zapatilla Y no me ha levantado el personaje Me cago en todo Sí, se ha visto, en mi cámara también se ha visto que se te ha bugueado Pero bueno, es lo que hay Oye, lo hemos hecho mejor Imposible, bro Hemos llegado hasta la semifinal En tu propio torneo No podemos pedir más Oye, nos hemos llevado 4.800 gemas, eh Uy, chaval 4.800 casi 5.000, eh Ha sido una locura Héctor Un placer haber jugado contigo, hermano Y nada, te dejo yo a ver si... Bueno, es que claro, no lo puedes castear No puedes ver la final, bro Oye, menos mal Que hemos llegado hasta la semifinal Y por lo menos la gente ha visto mucho torneo, eh Ha sido un placer Pues nada, un placer El placer es mío, de verdad, eh Vaya pedazo de torneo nos acabamos de marcar Venga, nos vemos, bro Chao, tío